Un saludo a las noticias de Javier Mesarech, soy Víctor Navarro y os presento la falla de Universitat Bella Plaza del Patriarca, que lleva como lema Invisibles, como veis es una figura central de una persona sin techo, trabajamos con la asociación Accent, que es una asociación que lucha por los derechos de las personas que tienen menos oportunidades, y bueno, os invito a que vengáis a verla, porque es una falla que evidentemente tiene un contenido muy social, denuncia muy a las claras lo que podemos encontrarnos en cualquier esquina por desgracia hoy en día, y bueno, lo que pretendemos es que sea un proyecto solidario, que consigamos la mayor difusión posible, y que podamos conseguir también a nivel económico una repercusión que pueda ayudar y repercutir en las personas que realmente lo hemos hecho. en esta falla, y qué es lo que tenemos ya plantado, y cómo está siendo esta plantada el 18. Bueno, la falla realmente es muy conceptual, vais a ver lo que es el remate, además a las claras dejan entrever de lo que va la falla, de lo que hablamos, y luego las escenas que vamos a tener son tres escenas, además son tres escenas también muy potentes y muy directas, una es la de la exposición, del INOT, que es la que denuncia un poco lo que son los artículos de la Constitución, que habla de derecho a una vivienda digna y a un trabajo y salario digno para poder vivir, y es una persona, pues bueno, es la envidia, el egoísmo que está encima de lo que es una persona sin techo, que aparece como una roca, muy rosificada, y bueno, después veréis un banco, que bueno, es una escena muy sencilla, un banco que va pintado a mitad verde, como ven la falla está a mitad verde y mitad gris, un banco que irá a mitad verde y mitad gris, que lo que nos querrá decir es que de poder estar tomando el sol en un banco a dormir en él, realmente la línea que nos separa es muy delgadita, y de hecho hay una línea roja que separa esas dos tonalidades y que explica muy bien lo que quiere decir. Y la otra escena es un poco peculiar porque va a ser los usuarios de Arce la que lo han elaborado, que es el hombre caracol, que bueno, lo van a presentar aquí en la Plaza Patriarca también, de Arce, y bueno, es una figura muy bonita y corréis mejor. Bueno, sin duda la peculiaridad también de esta falla es la pintura en tonos grises. ¿Toma planta, asignándome con...? Sí, sí, vamos, nos parecía que ponerle color a la falla tratando un tema tan serio y, bueno, un tema tan difícil, pues no era más bonito, no era lo más adecuado. Entonces planteamos hablar un tema así de serio con tonos grises, y bueno, a modo de alegoría, poner una bufanda verde, sería la esperanza de que, bueno, hay posibilidades de que algún día revierta la situación de las personas que ahora mismo están pasando mal y que puedan tener mejor suerte. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación y por esta planta de 2018 aquí desde la Plaza Universitat Bella y en la Comisión Fallal Patriarca. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Javier.